Después de dar a luz varios hechos de corrupción en el país, el presidente Luis Arce envió un anteproyecto de ley para crear un sistema de gestión de riesgos para la prevención y lucha contra la corrupción. Ante esto, el diputado Alberto Astorga hizo referencia a que esta reacción sería muy tardía y que la única solución para combatir esto sería un cambio en su gabinete. Con esta propuesta Luis Arce lo que pretende es cambiarnos la agenda porque claramente Luis Arce no quiere cambiar a sus ministros, quiere continuar con estos ministros observados que tiene ministros que están observados por corrupción, por narcotráfico. Puede haber propuestas de proyectos de ley y demás, pero lo importante acá es que empiecen a rodar cabezas. Acá Eduardo del Castillo no nos ha mostrado hasta ahora quién es el pez gordo que ha comandado la exportación de droga hasta España. Entonces acá se demuestra una complicidad por parte de Eduardo del Castillo con el narcotráfico. No le auguro mucho futuro a este proyecto de ley, tampoco ningún tipo de beneficio, va a ser uno más seguramente. Acá lo importante es cambiar a las personas, cambiar a los ministros y realizar políticas serias para combatir la corrupción que ya es parte del actual gobierno. Nosotros hemos pedido en este caso también que se realicen comisiones mixtas para investigar los actos de corrupción del actual gobierno y lamentablemente el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, no escucha nuestros pedidos.